Los intereses literarios de Lytton no se agotaron en el ocultismo. Escribió novelas históricas, románticas, de misterio y fue, probablemente sin proponérselo, uno de los pioneros de la ciencia ficción. Pero a Lytton se lo recuerda mucho más en los círculos esotéricos que entre los amantes de la ciencia ficción. Lovecraft, en su ensayo El horror sobrenatural en literatura, se refirió a él y con su particular estilo al mencionar que en el siglo XIX se produjo una cantidad considerable de relatos basados en temas psíquicos y pseudocientíficos. Y señaló a Lytton que fue responsable de muchos de ellos. Hoy leeremos el libro La Casa de los Espíritus. La Casa de los Espíritus. Un libro de Edward Bulwer-Lytton Uno de mis amigos, hombre de letras y filósofo, me decía un día, medio en broma, medio en serio. Imagina usted, querido amigo, que he descubierto una casa frecuentada en pleno centro de Londres. ¿Realmente frecuentada y por quién? ¿Por fantasmas? No puedo responder a esa pregunta. Esto es todo lo que yo sé. Hace seis semanas mi mujer y yo íbamos a la búsqueda de un apartamento amueblado. A pasar por una calle tranquila vimos en la ventana de una casa un cartel. Apartamento amueblado. El lugar nos convenía. Entramos en la casa. ¿Nos gustó? Alquilamos el apartamento por semanas y lo abandonamos al cabo de tres días. Nada en el mundo habría podido obligar a mi mujer a permanecer allí por más tiempo. Y debo decir que no me sorprendo de ello. Pues, ¿qué vieron? Le ruego me perdone. No tengo ningún deseo de pasar por un soñador supersticioso. Tampoco querría, por otra parte, hacerle admitir, ante mi única afirmación, lo que usted no podría creer sin el control de sus propios sentidos. Déjeme decirle que no es tanto lo que hemos visto y oído. Pues, ¿podría usted creernos víctima de nuestra imaginación o de una impostura, lo que nos hizo salir de allí? Como el indefinible terror que se apoderaba de nosotros cada vez que pasábamos por delante de la puerta de una habitación vacía, en la cual, por otra parte, jamás habíamos visto ni oído nada. Y lo más extraño es que, por primera vez en mi vida, estuve de acuerdo con mi mujer. Necia mujer, por otra parte, y le concedí que después de tres noches de permanecer allí, no era posible permanecer ni una más. La cuarta mañana, pues, llamé a la mujer de que guardaba la casa y no servía. Le dije que las habitaciones no eran de nuestro agrado y que no queríamos finalizar la semana. Ella respondió secamente. Ya sé por qué ustedes, sin embargo, se han quedado más tiempo que ningún otro inquilino. Son pocos los que han permanecido dos noches, y ni uno se ha quedado a la tercera. Sin embargo, creo que han sido muy amables con ustedes. ¿Ellos? ¿Quiénes? Pregunté yo simulando una sonrisa. Oh, pues, los que frecuentan la casa, sea quienes fueren. Yo no me preocupo. Los recuerdo hace muchos años cuando yo vivía en la casa, pero entonces no como criada. Sé que un día causarán mi muerte. Pero no me inquieto mucho, pues soy vieja, y de todos modos moriría pronto. ¿Y entonces seguiré con ellos en la casa? La mujer hablaba con una tranquilidad tan aterradora. Que realmente fue una especie de temor lo que me impidió seguir la conversación. Pagué el alquiler de la semana, y mi mujer y yo nos sentimos muy afortunados al poder irnos tan pronto. Me intriga usted, dije, y nada me gustaría tanto como dormir en una casa frecuentada. Deme la dirección, se lo ruego. Deme la dirección de la casa que he abandonado tan vergonzosamente. Mi amigo me dio la dirección, y cuando nos separamos, me dirigí directamente a la casa indicada. Está situada en el lado norte de Oxford Streets, en un lugar triste e irrespetable. Encontré la casa cerrada, sin ningún cartel en la ventana, y nadie me respondió cuando llamé. Cuando iba a regresar, un muchacho que recogía botes de estaño por los alrededores me dijo. ¿Desea usted algo de esa casa, caballero? Sí, he oído decir que estaba vacía. Déjelo. La mujer que la guardaba murió hace tres semanas, y nadie quiere vivir allí. Aunque ofrezca mucho. Le ha ofrecido a mi madre que trabajaba en su casa durante el día, librar a la semana para abrir y cerrar las ventanas. Y ella ha rechazado su oferta. ¿La ha rechazado? ¿Por qué? La casa está encantada. Y la mujer que vivía aquí fue encontrada muerta en su cama, con los ojos desmesuradamente abiertos. Dicen que el diablo la estranguló. Va. ¿Es el propietario Mr. Hoy? Sí, ¿dónde vive? En G. Streets. ¿Qué hace? ¿Qué negocios tiene? Nada, caballero, nada especial. Un simple particular. Dí al muchacho la propina que merecía su información y me fui a ver a Mr. Key, cuya calle se encontraba en el extremo de la que desembocaba en la casa encantada. Fui lo bastante afortunado para encontrarle en su casa. Era un hombre de edad, de aspecto inteligente y maneras corteses. Le dije mi nombre y le expliqué francamente el asunto. Le dije haberme enterado de que la casa estaba encantada, que tenía muchos deseos de ver cerca una casa que gozara de una reputación tan equívoca y que le estaría muy obligado si quisiera permitirme alquilarla, aunque no fuera más que por una noche. Estaba dispuesto a pagar ese favor al precio que él quisiera. Caballero, me dijo Mr. Key, con gran cortesía, la casa está a su disposición por todo el tiempo que desee. El precio está fuera de discusión. Todas las ventajas serán para mí si usted consigue descubrir la causa de los extraños fenómenos que privan actualmente de todo valor. No puedo alquilarla, pues me resulta imposible poner una sirvienta para mantener el orden y abrir la puerta. Desgraciadamente, está encantada. Me permito expresarme así no solamente de noche sino también de día. No obstante, por la noche los fenómenos son más desagradables y a veces de un carácter netamente alarmante. La pobre vieja que murió allí hace tres semanas era una mendiga que había retirado de una casa de trabajo porque en su infancia había sido conocida por alguno de mi familia y otro tiempo había estado a punto de alquilar la casa de mi tío. Era una mujer de una educación superior y de espíritu sólido, la única, además, a quien pude convencer de que viviera en la casa. De hecho, desde su muerte repentina y después de la encuesta del coronel que le dio una notoriedad en el escenario, he acabado por desesperar de encontrar a alguien que la ocupe, y menos aún un inquilino, y la he retirado voluntariamente del alquiler durante un año, hasta que alguien pagara el interés y las cargas. ¿Cuánto tiempo hace que esta casa tiene un renombre tan siniestro? Difícilmente podría decírselo, pero hace ya varios años. La vieja de la que le he hablado decía que estaba ya encantada cuando ella la alquiló, hace de esto treinta y cuatro años. El hecho es que yo he pasado toda mi vida en las Indias, al servicio de la compañía. Volví a Inglaterra el año pasado para heredar la fortuna de uno de mis tíos, y entre otras cosas estaba esta casa. La encontré cerrada y vacía. Tenía la reputación de estar encantada, y nadie quería vivir en ella. Yo me reía de esta historia que suponía vana. Gasté algún dinero en reparar la mansión añadiendo a su mobiliario antiguos objetos modernos. La puse en alquiler y la contraté por un año. El inquilino era un coronel de media paga. Llegó con su familia una hija y un hijo, y cuatro o cinco criados. Todos abandonaron la casa al día siguiente. Y aunque cada uno declaró haber visto una cosa distinta de los demás, lo que todos habían visto era igualmente aterrador. No podía en conciencia perseguir ni atacar al coronel por ruptura de contrato. Entonces alojé a la mujer de la que le he hablado, dándole permiso para alquilar la mansión. No he tenido jamás ni un solo inquilino que se haya quedado más de tres días. No le repetiré sus historias, pues los mismos fenómenos no se han repetido jamás dos veces. Vale más que juzgue usted mismo, y en vez de entrar en la casa con ideas preconcebidas, esté preparado únicamente a ver o a oír algo anormal y adopte todas las precauciones que le apetezcan. Sí, pasé en ella no solamente una noche, sino tres horas a plena luz. Mi curiosidad no quedó satisfecha sino enfriada. No tengo deseo alguno de renovar la experiencia. No pude achacarme, caballero, que no sea lo suficientemente franco. A menos que su interés no esté excitado en alto grado y sus nervios extremadamente templados, añadiré honradamente que le aconsejo que no pase ni una noche en esta casa. Mi interés está sumamente excitado, repliqué, y aunque sólo un cobarde se atreve a presumir de sus nervios en situaciones totalmente extrañas. Y, fuera de lo corriente, los míos han estado de tal modo habituados a toda clase de peligros, que tengo derecho a contar con ellos incluso en una casa encantada. Mr. Hawke no añadió nada. Tomó de su escritorio las llaves de la casa, me la dio, y, tras agradecerle cordialmente su franqueza y su amabilidad, me llevé mi trofeo. Una vez en mi casa, impaciente por hacer la experiencia, llamé a mi hombre de confianza, un joven de espíritu alegre, de temperamento poco temeroso, y tan desprovisto de prejuicios supersticiosos como el que más. Le dije, ¿recuerdas en Alemania qué decepcionados estuvimos al no encontrar fantasmas en aquel castillo viejo que decían que estaba encantado por una aparición sin cabeza? Pues bien, he oído hablar de una casa en Londres que, tengo razones para creerlo, está realmente encantada. Tengo la intención de ir a pasar la noche allí. Por lo que me han dicho, no hay duda de que hay que ver y oír cosas horribles. Si te llevo conmigo, ¿puedo contar con tu presencia de espíritu suceda lo que suceda? Oh, señor, tenga confianza en mí, se lo ruego. Respondió, haciendo una mueca de placer. Muy bien, aquí están las llaves de la casa, y aquí la dirección. Ve, escógeme una buena habitación y puesto que el lugar está deshabitado hace varias semanas, enciende un buen fuego. Airea las habitaciones y asegúrate de que hay candelabros y combustible. Toma mi revólver y mi daga. Y ármate tú también. Y si no estamos equipados contra una docena de fantasmas, somos una mala pareja de ingleses. Tenía que resolver el resto del día asuntos tan urgentes que no volví a tener tiempo de pensar en la aventura nocturna en la que había comprometido mi honor. Cené solo y muy tarde, y leí mientras comía según mi costumbre. Escogí uno de los volúmenes de ensayo de McAigley. Me dije que me llevaría el libro conmigo. Había en aquel volumen tanta vida y tanta realidad que me serviría de antídoto contra las influencias perniciosas de la superstición. Me lo puse en el bolsillo y, hacia las nueve y media, me dirigí tranquilamente hacia la casa encantada. Llevaba conmigo uno de mis perros favoritos, un bull, extremadamente vivo, atrevido y vigilante, al que le gustaba merodear por los rincones oscuros y los pasajes misteriosos, en busca de razas, es decir, el perro por excelencia, para la caza de los fantasmas. Era una noche de verano, pero fresca, con un cielo oscuro y cubierto. Había claros de luna, una luna débil y sin brillo. Pero era la luna, al menos, y si las nubes lo permitían después de medianoche, el cielo se aclararía. Llegué a la casa y llamé, y mi criado acudió a abrirme con una alegre sonrisa. —Todo perfecto, señor, y muy agradable. —¡Oh! —dije yo un poco contrariado—, ¿no has visto ni oído nada extraño? —¡Oh, sí, tengo que confesar que he oído algo extraño! —¿Qué? —Unos pasos detrás de mí, y una vez, o dos, un ruido muy ligero, como un suspiro muy cerca de mi oído. Nada más. —¿No pareces asustado? —No lo estoy en absoluto, señor. Y la mirada valerosa del buen hombre me aseguró al menos una cosa, y es que sucediera lo que fuese, no me abandonaría. Estábamos en el vestíbulo, con la puerta de entrada cerrada, y mi atención se había apartado de mi perro. Había avanzado primero lo bastante a buen grado, pero se arrastraba ahora cerca de la puerta, gimoteando por salir. Cuando le hube acariciado la cabeza y le hube animado, pareció reconciliarse con la situación y nos siguió a él y a mí a través de la casa, sin separarse ni una pulgada de mi lado, en lugar de aventurarse hacia adelante como tenía por costumbre hacer en todos los lugares extraños. Visitamos primero los sótanos, la cocina y las demás dependencias, especialmente la bodega, donde descubrimos algunas botellas de vino cubiertas de telas de araña y que, según todas las apariencias, no habían sido tocadas desde hacía años. Estaba claro que los espíritus no eran aficionados a la bodella. No descubrimos ninguna otra cosa que fuera interesante. Había un siniestro patio rodeado de elevadas paredes cuyas piedras estaban húmedas, y en donde, gracias a la humedad por una parte y por otra al polvo y al hollín, nuestros pies dejaban al pasar huellas cenagosas. Allí apareció el primer fenómeno extraño, del que fui testigo en aquella extraña mansión. Vi delante de mí formarse en el mismo momento la huella de un pie, como si el pie estuviera allí. Me detuve. Llamé a mi criado y le mostré la cosa. Delante de aquella huella se dibujó inmediatamente otra. ¿La vimos los dos? Avancé rápidamente hacia aquel lugar y la huella avanzó delante de mí. Era una huella pequeña como la de un niño. La impresión era demasiado débil para que pudiera distinguirse claramente su forma. Pero a los dos nos pareció que debía ser la de un pie desnudo. Este fenómeno cesó cuando llegamos a la pared opuesta y no se produjo a la vuelta. Subimos las escaleras y entramos en las habitaciones de la planta baja, un comedor, un saloncito y una tercera habitación más pequeña aún, que aparentemente había estado destinada a algún criado. Las tres silenciosas como la muerte. Visitamos los salones que nos parecieron decorados recientemente y muy nuevos. En la habitación que daba a la fachada me senté en un sillón. Él dejó sobre la mesa el candelabro que nos había iluminado. Le dije que cerrara la ventana. Cuando se volvía para hacerlo, una silla abandonó silenciosa y rápidamente la pared enfrente y se paró delante de mí, a un metro aproximadamente de mi sillón. —Vaya —dije riendo a medias—, esto es mejor que las mesas giratorias. Mientras yo reía, mi perro volvió la cabeza y se puso a aullar. Mi acompañante no había visto el movimiento de la silla. En aquel momento trataba de tranquilizar al perro. Yo seguía observando la silla e imaginé entonces una figura humana, de un azul pálido, vaporoso, pero de un contorno tan impreciso que difícilmente podía dar crédito a mis sentidos. El perro estaba tranquilo. —Toma esta silla que está delante de mí y vuélvela a poner junto al apader —le dije a Franz. Franz obedeció. —¿Ha sido usted, señor? —preguntó volviéndose bruscamente. —¿Yo? ¿El qué? —Algo me ha tocado. Lo he notado claramente en el hombro. Justamente aquí, mire. —No —dije yo—, pero tenemos aquí a algún bromista y, aunque no podamos descubrir sus artificios, le prenderemos antes de que logren asustarnos. No nos quedamos por más tiempo en los salones. De hecho, eran tan húmedos y tan lúgubres que preferí subir a las habitaciones donde había fuego encendido. Cerramos las puertas con cerrojo, precaución que habíamos tomado en todas las habitaciones que habíamos explorado en la planta baja. La habitación que mi criado había escogido para mí era la mejor del piso, grande, con dos ventanas a la calle. La cama de pilares que ocupaba un gran espacio estaba colocada delante del fuego claro y brillante. Una puerta en la pared izquierda, entre la cama y la ventana, comunicaba esta habitación con la de mi criado, que se había reservado para sí. Era esta una pequeña habitación amueblada con un diván y no comunicaba con el rellano por ninguna otra puerta más que por la que se abría a la habitación que yo ocupaba. A cada lado del hogar había dos armarios sin cerradura formando cuerpo con el muro y recubiertos del mismo papel de un castaño deslucido. Examinamos las estanterías. Encontramos sólo cintas de vestidos femeninos, nada más. Tanteamos los tabiques, evidentemente sólidos, y las paredes exteriores del edificio. Cuando terminamos la inspección de aquellos aposentos, tras haberme calentado unos instantes y encendido mi cigarro, emprendí, acompañado de Frank, nuevas investigaciones. Sobre el rellano aparecía otra puerta. Estaba cerrada con doble llave. —¡Señor! —exclamó Frank sorprendido—. He abierto esta puerta al mismo tiempo que las otras cuatro cuando vine antes. No ha podido ser cederada por el interior porque... Antes de que hubiera acabado la frase, la puerta que ninguno de nosotros había tocado se abrió tranquilamente por sí misma. Nos miramos un instante. El mismo pensamiento nos sacudió a la mente. Alguna intervención humana podía al fin ser descubierta. Me interné en la habitación seguido de mi criado. Una triste y pequeña habitación blanca, sin muebles, con algunas cajas vacías y cestos en un rincón, y una pequeña ventana cuyos postigos estaban cerrados. No había chimenea. Y ninguna otra puerta además de la que habíamos usado para entrar. No había alfombra en el suelo. El parquet parecía muy viejo, desigual, remendado en algunos lugares según se veía por las planchas claras. Pero ni un ser viviente, ni un vulgar visible donde alguien hubiera podido ocultarse. Cuando inspeccionábamos con mayor detenimiento el lugar, la puerta que nos había dejado paso, se cerró con tanta tranquilidad como se había abierto. Estábamos cogidos. En el primer momento me sentí invadido de un indecible horror. No fue así como Franz. —¡Dios mío! No crea que estamos cogidos en la trampa, señor. De una patada podría reducir esa hipócrita puerta a astillas. —Prueba primero si puedes abrirla con las manos, dije yo, desembarazándome de mi aprehensión. Mientras yo abro las ventanas y miro al exterior. Quité los seguros de los postigos. La ventana se abría al patio que he descrito ya. No había ningún saliente visible que cortara el corte pico de la puerta. El que bajara por aquella ventana no se detendría antes de caer en las piedras del patio. Franz, entre tanto, había tratado vanamente de abrir la puerta. Daba vueltas a mi alrededor y me pidió permiso para emplear la fuerza. Y debo reconocer con toda justicia que, lejos de despertarse en él en terrores supersticiosos, la tranquilidad de sus nervios y su alegría incrementable en circunstancias tan extrañas, excitaron mi admiración. Y tuve que felicitarme por tener un compañero también adaptado a todas las situaciones. Le di, contento, el permiso que pedía. Pero, aunque era un hombre de una fuerza poco común, su fuerza fue tan inútil como su empeño. La puerta permaneció inquebrantable a pesar de los vigorosos golpes. Jadeante y palpitando, se detuvo. Me encarnicé a mi vez con la puerta pero en vano. Cuando abandoné la sensación de horror, me anegó nuevamente. Pero ahora era un horror más frío y más obsesionante. Experimentaba como si una extraña y terrible exhalación se desprendiera de la ascendidura de aquel rugoso parquet y llenara la atmósfera de una perniciosa influencia hostil a la vida humana. La puerta ahora se estaba abriendo otra vez, tranquilamente, como por su propia voluntad. Nos precipitamos al rellano. Vimos los dos una enorme luz pálida que se movía delante de nosotros y subía las escaleras del rellano hacia las azoteas. Yo seguí el resplandor y mi criado me siguió a mí. La luz entró a la derecha del rellano en un granero cuya puerta estaba abierta. Yo entré al mismo tiempo. La luz se encondensó en un minúsculo glóbulo excesivamente vivo y brillante. Se inmovilizó un instante sobre una cama. En un rincón. Luego se puso a temblar y desapareció. Nos acercamos a la cama y la examinamos. Era una cama de dosel como se encuentran en los graneros reservados a los criados. Sobre la cómoda que había al lado descubrimos un viejo chal de seda muy estropeado, con una aguja olvidada en un desgarrón a medio coser. El chal estaba cubierto de polvo. Probablemente había pertenecido a la vieja que había muerto hacia poco en la casa, y aquella podía ser su habitación. Tuve la curiosidad de abrir los cajones. En ellos habían viejos restos de ropa de mujer y dos cartas atadas por una estrecha cinta de seda de un amarillo endeble. Me tomé la libertad de apoderarme de las cartas. No encontramos en la habitación ninguna otra cosa digna de interés, y la luz no volvió a aparecer. Pero oírnos claramente cuando nos disponíamos a salir un ruido de paso sobre el suelo, justamente delante de nosotros. Recorrimos las otras guardillas y los pies nos precedieron los pies. No había nada que ver, solo el ruido de pasos. Tenía las cartas en la mano. Cuando bajamos las escaleras noté claramente que algo rozaba mi muñeca y advertí como un ligero esfuerzo para quitarme las cartas. No hice otra cosa sino apretarlas y el esfuerzo cesó. Volvimos a la habitación y entonces me di cuenta de que mi perro no nos había seguido. Estaba acurrucado junto al fuego y temblaba. Yo estaba impaciente por examinar las cartas y, mientras leía, mi criado abrió una cajita donde había dejado las armas que yo le había ordenado que llevara. Las cogió. Las dejó sobre la mesita a la cabecera de mi cama y se puso a apaciguar al perro, que pareció no ocuparse demasiado de sus cuidados. Las cartas eran breves y llevaban fecha de 35 años antes. Eran evidentemente las cartas de un amante a su amante o de un marido a su joven esposa. No solamente los términos, sino las alusiones a un precedente viaje indicaban que su autor había sido marino. La ortografía y la escritura eran las de un hombre poco letrado y el mismo lenguaje era violento. En los términos de ternura se expresaba un rudo y salvaje amor. Pero aquí y allá parecían ininteligibles alusiones a un secreto. No un secreto de amor, sino algo parecido a un crimen. Debemos amarnos. Es una de las frases que recuerdo. Debemos amarnos, porque todos nos detestarían si supieran. Y luego, no dejes que nadie duerma en la misma habitación que tú, pues, hablas mientras duermes. Y de nuevo, lo que está hecho, hecho está. Y te repito que nada puede prevalecer contra nosotros, a menos que los muertos vuelvan a la vida. Aquí había una frase subrayada, mejor escrita, que parecía trazada por una mano de mujer. Y lo hacen. Al final de la carta reciente, la misma mano femenina había trazado estas palabras. Perdido en el mar el 4 de junio, el mismo día que… Dejé las cartas y me puse a reflexionar sobre su contenido, temiendo, sin embargo, que este tipo de pensamientos me indispusiera mi sistema nervioso y determinado a mantener mi espíritu en buen estado, en perspectiva de todo lo que aquella noche podía aún ofrecerme de maravilloso. Me levanté, dejé las cartas sobre la mesa, atizé el fuego a un brillante y alegre y abrí mi volumen de Macaulay. Leí tranquilamente hasta las once y media. Me eché entonces completamente vestido en la cama y permití a mi criado que me retirara a su habitación recomendándole, no obstante, que se mantuviera despierto. Le rogué igualmente que dejara la puerta abierta, la puerta entre nuestras habitaciones, y, solo, al fin, puse dos candelabros sobre la mesilla de noche. Dejé mi reloj al lado de las armas y cogí de nuevo el Macaulay. Delante de mí el fuego brillaba y en el hogar el perro parecía dormir. Al cabo de unos veinte minutos, sentí pasar como una flecha junto a mi mejilla, una corriente de aire excesivamente fría. Pensé que la puerta de la derecha que comunicaba con el rellano se había abierto, pero, no, seguía cerrada. Miré entonces a la izquierda y vi que las llamas de las velas estaban inclinadas por un soplo tan violento como el viento. En aquel momento, el reloj que se encontraba al lado del revólver abandonó lentamente la mesa y, aunque no había ninguna mano visible, desapareció. Me alarmé. Me puse a mirar al suelo. ¿No había rastro del reloj? Tres golpes sordos lentos se oyeron claramente a la cabecera de la cama. Mi criado llamó. ¿Es usted señor? No. Estate alerta. El perro se había levantado y, sentado sobre sus cuartos traseros, sus orejas se agitaban vivamente de atrás hacia delante. Tenía los ojos fijos en mí con una mirada tan extraña que toda mi atención estaba atraída por él. Lentamente, se levantó con el pelo erizado y se quedó rígido, con la mirada salvaje. Mi criado salía de su habitación y, si he tenido jamás la ocasión de ver el horror pintado sobre algún rostro humano, fue esta vez. Si le hubiera encontrado en la calle, no hubiera podido reconocerle. Tan alterado estaba su rostro. Rápidamente pasó junto a mí, diciendo en un soplo que parecía pena de sus labios. ¡Deprisa, deprisa! ¡Está detrás de mí! Llegó la puerta del rellano, la abrió y se precipitó hacia abajo. Yo le seguí involuntariamente gritándole que se detuviera. Pero, sin oírme, bajaba dando tumbos por la escalera, golpeando la baranda y saltando varios pedraños a la vez. Desde donde yo estaba, oí que abría la puerta de la calle y la cerraba detrás de sí. Estaba, solo, en la casa, encantada. Por un instante permanecí indeciso, no sabiendo si seguir a mi criado. El orgullo y la curiosidad me impidieron esta huida humillante. Me reintegré a mi habitación, cerrando la puerta detrás de mí, y me dirigí prudentemente hacia el gabinete interior. No vi nada que justificara el terror de Franz. Examiné de nuevo cuidadosamente las paredes para ver si existía alguna puerta oculta. No encontré rastro alguno, ni una hendidura en la pared. ¿Cómo había entrado, pues, en aquella habitación, fuese lo que fuese lo que se había aterrado sino a través de la mía? Volví a mi habitación. Cerré con doble llave la puerta de comunicación y me mantuve dispuesto a, atento, a la menor alarma. Advertí que el perro se había retirado un rincón de la habitación y se apretaba contra la pared como si hubiera querido abrirse paso con todas sus fuerzas. Fui hacia él y le hablé. El pobre perro estaba, evidentemente, aterrorizado. Mostraba los dientes, la saliva, le emanaba de la boca y ciertamente me hubiera mordido si le hubiera tocado. No parecía reconocerme. Aquel que ha visto en el jardín zoológico un conejo fascinado por una serpiente acurrucándose en un rincón puede formarse una idea del terror que el perro parecía experimentar. Todos mis esfuerzos para apaciguarse fueron vanos y temiendo que su mordedura fuera. En el estado en que se encontraba, tan peligrosa como la de un perro rabioso, le dejé. Coloqué mis armas sobre la mesa al lado del fuego. Me senté y volví a mí Maccaulay. Con el objeto de que no parezca que trato de hacer creer al lector que me hallaba en posesión de mayor valor o presencia de ánimo de lo que pude concebir, voy a introducir aquí, y ruego me perdonen, una o dos observaciones personales. Como yo creo que la presencia de ánimo, o lo que se llama valor, es proporcional a la costumbre de encontrarse en circunstancias que no reclamen, diré que yo estaba más que suficientemente familiarizado con los fenómenos maravillosos. Había encontrado casos realmente extraordinarios en diferentes partes del mundo. Casos que, si tuviera que relatarlos, no serían dignos de crédito alguno y no serían tenidos en cuenta como influencias sobrenaturales. Mi teoría es que lo sobrenatural se confunde con lo imposible y que lo que es reconocido como tal proviene simplemente de la aplicación de leyes naturales que ignoramos. Así, pues, si un fantasma se me aparece, yo no tengo derecho a decir, vaya, existe lo sobrenatural. Si no, vaya, la aparición de un espíritu contrariamente a lo que había creído hasta ahora entra en el dominio de las leyes naturales y no de las sobrenaturales. Así, pues, en todo lo que había visto y en todos los milagros que los aficionados de la época al misterio han relatado como hechos, había siempre una intervención humana. En el continente se encuentran magos que afirman poder hacer salir a los espíritus, suponiendo incluso que sean sinceros, mientras que la forma material del mago está presente, constituye el elemento esencial material por el cual a causa de ciertas originalidades de constitución, ciertos fenómenos extraños se manifiestan a nuestros sentidos. Admitiendo incluso los cuentos de la Spirit Manifestation in America, tales como la producción de música u otros sonidos, la escritura sobre papel sin el concurso de una mano visible, los movimientos de objetos o muebles sin intervención humana aparente, la vista y el contacto de manos, que no parecen pertenecer a cuerpo alguno, se encontrará siempre el médium. Ser vivo capaz de conseguir semejantes fenómenos, a causa de ciertas particularidades en su constitución, en una palabra, el origen de todas estas maravillas, suponiendo que no sean el resultado de una impostura, deben haber un ser semejante a nosotros por el cual, o bajo la influencia del cual, estos efectos caen sobre nuestros sentidos. Sucede así en el fenómeno ahora conocido con el nombre de mesmedismo o magnetismo animal, en que el espíritu de la persona tratada está influenciado por un agente material vivo, suponiendo incluso que un paciente sometido al método de Mesmer pueda realmente cumplir la voluntad de un hipnotizador que se halla, a cien millas de distancia. Esta pasividad no es menos el resultado de una acción material, y es por medio de un fluido material, llámenle eléctrico o lo que quieran, que tenga poder de atravesar el espacio y de pasar a través de los obstáculos, que el efecto material es transmitido de uno a otro. De ahí que todo aquello de lo que había sido testigo y lo que esperaba ver aún en aquella extraña casa me parecía causado por un mediún tan mortal como yo mismo. Y esta idea me preservaba necesariamente del terror que habrían experimentado a través de las aventuras de esa memorable noche aquellos que miran estos fenómenos como obra de las fuerzas sobrenaturales y no como operaciones propias de la naturaleza. Así pues, todo lo que se presentaba o podía aún presentarse se me aparecía como procedente de alguien que tuviera el don natural de hacer desaparecer tales cosas y un motivo para hacerlo. Y yo sacaba de mi teoría un interés más filosófico que supersticioso. Puedo decir sinceramente que estaba tan tranquilo como hubiera podido estarlo cualquier sabio en espera de los efectos de una determinada combinación química que ofreciera sin embargo algún peligro. Naturalmente, cuanto más lograra tranquilizar a mi imaginación más dispuesto estaría mi espíritu para observación que quería hacer. Por esta razón, concentraba todo mi pensamiento y todas las miradas en el vigoroso y claro buen sentido de las páginas de Maccaulay. Vine a observar que algo se interponía entre la página y la luz pues la página se encontraba oscurecida por una sombra. Lo que miré y vi me es difícil, por no decir imposible, de describir. Era una oscuridad del ambiente seguiendo contornos poco definidos. No puedo decir que se pareciera a un hombre y no obstante aquello tenía más parecido con una forma humana o más bien su sombra que con cualquier otra cosa. Se alzaba. Totalmente diferenciada del aire y de la luz y sus dimensiones parecían enormes pues la parte de arriba tocaba el techo. Cuando la miraba fui presa de una impresión de frío intenso. Si un iceberg se hubiera encontrado delante de mí no me habría congelado más y por otra parte el frío que emanara de un iceberg hubiera sido puramente físico. Estoy convencido de que aquel frío no era causado por el miedo. seguía mirando y creo, aunque no puedo precisarlo, que vi dos ojos mirándome desde lo alto. Por un instante creí verlos claramente y al instante siguiente parecían haber desaparecido. Pero los rayos de una luz azul pálido atravesaron varias veces la sombra como si cayeran del lugar donde me había parecido ver los ojos. Traté de hablar pero me falló la voz. Pude solamente pensar ¿Esto es miedo? No, no es miedo. Traté de levantarme en vano. De hecho mi impresión era estar sujeto por una fuerza irresistible como un inmenso abatimiento, una impotencia total de luchar contra una fuerza superior a la fuerza humana como la que se debe experimentar físicamente en una tempestad en el mar, en una explosión o ante cualquier terrible bestia feroz como un tiburón en el océano. Pero en mí era una impresión moral. Otra voluntad se oponía a la mía. Era más fuerte que la mía. Como el rayo, el fuego o el tiburón son superiores, en fuerza material al hombre. Y ahora, a medida que esta impresión se desarrollaba en mí, era presa del horror. Un horror tal que ninguna palabra podría describirlo. Únicamente el orgullo sino el valor me contenía aún y pensaba. Esto es terror y no temor. Mi razón la rechaza. Una alucinación. ¡No tengo miedo! Con un violento esfuerzo conseguí al fin tender la mano hacia el arma colocada encima de la mesa y cuando hacía el gesto recibí en el brazo y en el hombro un golpe tal que mi brazo cayó inerte a mi lado. Y para aumentar aún el horror de la situación, la luz de las velas empezó a declinar suavemente. No era como si se hubieran apagado, sino que la llama parecía alejarse gradualmente y así sucedía también con el fuego. La luz se retiraba de los carbones. En algunos minutos la habitación quedó sumida en la oscuridad. La angustia que me cogió al sentirme en aquella habitación oscura, con aquella cosa oscura cuyo poder se hacía sentir tan intensamente, me produjo una reacción nerviosa. De hecho, mi terror había alcanzado un grado tal que mis sentidos me abandonaron y rompí el encanto. ¿Lo rompí? Efectivamente. Pues encontré mi voz. Pero esa voz era un grito penetrante. Recuerdo que aullé estas palabras. ¡No tengo miedo! ¡Mi alma no teme nada! Y en el mismo instante encontré fuerzas para levantarme inmediatamente en las tinieblas. Me precipité hacia una de las ventanas. Corrí la cortina y abrí las persianas. Mi primer pensamiento fue ¡luz! Y cuando vi la luna, alta, clara y tranquila, sentí una alegría tal que era, capaz de compensar mi terror precedente. Era la luna y más luz de los faroles en la calle desierta. Me volví hacia la habitación para mirar en el interior. La luna penetró en la sombra, muy débil, pero era luz. Como quiera que fuese, la cosa había desaparecido. Solo había una sombra ligera que parecía ser la sombra misma de la otra sobre la pared opuesta. Mis ojos se volvieron entonces hacia la mesa. Una vieja mesa de caoba que no cubría tapete alguno, y de debajo de la mesa surgió una mano, visible únicamente hasta el puño. Era una mano aparentemente de carne y hueso como la mía, pero la mano de una persona de edad flaca, arrugada y pequeña. Una mano de mujer. Se apoderó cuidadosamente de las cartas que se encontraban sobre la mesa. Luego, cartas y manos se desvanecieron. Enseguida se repitieron los tres golpes soldos que había oído a la cabecera de la cama antes de que empezara aquel drama extraordinario. Cuando cesaron, sentí que toda la habitación vibraba sensiblemente, y al extremo de éstas se elevaron como apareciendo del suelo unas gotas o bolas de luz coloreada, verdes, amarillas, rojas, azules. De arriba a abajo, de atrás hacia adelante, y allá como un palet las gotas empezaron a hallar, lentas o rápidas cada una a algún su capricho. Una silla se había movido y se había colocado al otro lado de la mesa, y de repente pareció salir la forma de una mujer. Era realmente como la forma de un cuerpo, como una válida figura de muerta. El rostro era joven, de una extraña y conmovedora belleza. La garganta y los hombros estaban descubiertos, y el resto del cuerpo envuelto en un amplio vestido de un blanco de nube. Estaba ocupada en peinar sus largos cabellos rubios que caían sobre los hombros. Sus ojos no estaban vueltos hacia mí, sino que miraban hacia la puerta. En un plano alejado, la sombra se iba haciendo más densa y, de nuevo, creí ver en lo alto dos ojos brillantes que parecían mirar la forma de la mujer sentada. Como viniendo de la puerta, aunque ésta permaneciera cerrada, surgió otra forma, igualmente clara e igualmente espantosa. La forma de un hombre, y de un hombre joven. Llevaba el traje del siglo pasado o una imagen de este traje, pues ambos, hombre y mujer, no eran más que sombras impalpables, fantasmas, simulacros. Había algo grotesco, aunque aterrador, en el contraste entre los aderezos rebuscados de sus formas corporales, con sus puños, sus puntillas y sus rizos, y el silencio de fantasmas de éstos. Cuando el fantasma del hombre se acercaba al de la mujer, la sombra se desprendió de la pared, y los tres quedaron inmersos un instante en la oscuridad. Cuando el pálido resplandor apareció nuevamente, los dos cuerpos parecían presos en las garras de la sombra que se alzaba entre ellos. Había ahora una mancha de sangre en el pecho de la mujer. El fantasma del hombre estaba empapado en su espada, y la sangre emanaba rápidamente de los puños y de las puntillas. La sombra de la forma que se alzaba entre ellos los recubrió. Habían desaparecido. De nuevo surgieron las bolas de luz y empezaron a viajar y a girar, haciéndose cada vez más numerosas y desordenadas en sus movimientos. La puerta que se encontraba a la derecha del hogar, cerrada hasta entonces, se abrió, y en el dintel apareció una mujer de edad. Tenían sus manos las cartas, las mismas cartas sobre las que había visto cerrarse la mano. Detrás de ella oí un paso. La mujer dio una vuelta alrededor de la habitación como para escuchar y luego abrió las cartas y empezó a leerlas. Por encima de su hombro pude ver el rostro lívido de un ahogado, pálido e hinchado. Con los cabellos llenos de algas a sus pies, la forma de un cuerpo. Al lado del cuerpo un niño acurrucado, un miserable niño asquerosamente sucio, con un rostro hambriento y unos ojos de bestia corrarada. Cuando quise mirar el rostro de la vieja, las arrugas y los surcos desaparecieron dando paso a una cara joven, de mirada dura y glacial pero joven. Luego, la sombra recubrió la visión y todo se volvió oscuro nuevamente. Nada subsistía ya de todo aquello, más que la sombra sobre la que mis ojos se volvieron y permanecieron fijos, hasta que vi aparecer de nuevo sus ojos, unos ojos malsanos de serpiente. Las pompas de luz reaparecieron también y emprendieron su danza desordenada y turbulenta. Se mezclaban con los rayos de la luna. Ahora, de estas mismas partículas nacían como escamas de un huevo, cosas monstruosas que llenaron el aire. Larvas, exagües, tan repugnantes que no puedo describirlas mejor que recordando al lector el movimiento intenso que únicamente el microscopio puede ofrecer a las miradas de una gota de agua, por ejemplo, cosas transparentes, viscosas, ágiles, persiguiéndose unas a otras, devorándose unas a otras, formas que jamás se han podido ver a simple vista. Como sus contornos no tenían simetría, sus movimientos eran desordenados. No había ningún orden en sus evoluciones. Giraban a mi alrededor y me rodeaban cada vez más numerosas, rápidas y ligeras apretándose encima de mi cabeza, trepando a lo largo de mi brazo derecho, que yo había alzado involuntariamente para protegerme. En ciertos instantes me sentí tocado, pero no por ellas. Eran unas manos invisibles que me tocaban. Una vez experimenté la sensación de unos dedos suaves y fríos contra mi garganta. Tuve la impresión de que estaba en peligro y concentré todas mis facultades en mi voluntad de defenderme y resistir. Antes que nada, aparté mi mirada de la sombra, de aquellos extraños ojos de serpiente ahora netamente claros, porque sabía que era allí y en ninguna otra parte de mi alrededor donde residía la voluntad, una voluntad mala, intensa, creadora y activa, capaz de quebrar la mía. La pálida atmósfera de la habitación se iba haciendo roja, como la atmósfera próxima a una explosión. Las repugnantes larvas seguían creciendo y ahora parecían borbotear en un fuego. De nuevo la habitación vibró y dejó oír los tres golpes regulares. De nuevo todas las cosas cayeron en la sombra, como si fuera de ella que emanara todo y a ella que todo volviera. Cuando la oscuridad cedió, la sombra había desaparecido. Solamente entonces, cuando se había alejado, volvió a encenderse la llama de las velas y también el fuego del hogar. Toda la habitación se volvió tranquila, apacible como antes de la visión. Las dos puertas se habían vuelto a cerrar y la puerta de comunicación estaba cerrada bajo doble llave. En el rincón de la pared donde se había currucado convulsamente el perro seguía atendido. Le llamé y no hizo ningún movimiento. Me acerqué. El animal estaba muerto. Con los ojos desorbitados, la lengua fuera y la espuma en los labios, experimenté una viva sensación de tristeza ante la pérdida de mi pobre compañero y también un remordimiento. Me acusé de su muerte y le creí muerto de miedo. Pero ¿cuál no fue mi sorpresa al advertir que tenía la nuca rota? ¿Había ocurrido en la oscuridad? ¿No había requerido aquel acto la mano de un hombre como yo? ¿No había necesitado esta muerte de una influencia humana? Tenía una buena razón para creerlo. No puedo sacar deducciones, no puedo hacer otra cosa que relatar fielmente los hechos. Que el lector deduzca de ello lo que le plazca. Otra circunstancia sorprendente. Mi reloj se encontraba de nuevo en la mesa de donde yo lo había visto desaparecer tan misteriosamente. Pero estaba parado en el momento en que había sido, por así decirlo, raptado y después, a pesar de toda pericia del relojero, el hecho es que, si se pone en marcha, lo hace de un modo extraño y poco corriente durante algunas horas y se detiene luego en un punto muerto. Pero este detalle es insignificante. No sucedió nada más durante el resto de la noche. Por otra parte, no tuve que esperar mucho la llegada del día, pero no quise dejar la casa encantada hasta que fuera de día claro. Antes de irme, volví a la pequeña habitación donde mi criado y yo habíamos quedado emocionados. Tenía claramente la impresión, y no sé claramente por qué, de que era en aquella habitación donde se encontraba el mecanismo del fenómeno que había tenido sus efectos en la mía. Y aunque entrase ahora, a plena luz del día, con el sol brillando a través de los cristales, sentí subir del suelo aquella misma impresión de horror que había experimentado la víspera, agravada ahora por todo lo que había sucedido en mi habitación. No pude soportar el permanecer allí más de medio minuto. Bajé las escaleras y oí otra vez con claridad unos pasos delante de mí. Cuando abrí la puerta de la calle oí claramente una ligera risa. Volví a mi domicilio creyendo encontrar a mi cobarde criado, pero no había hecho aún su aparición. No supe nada de él durante tres días, fecha en que recibí una carta procedente de Liverpool que decía «Señor, le pido humildemente perdón, aunque apenas puedo creer que me lo conceda a menos que, y Dios no lo quiera, no haya visto usted lo que yo vi». Sé que necesitaré años para recobrarme. En cuanto a hallarme en estado de servir desde luego que no. Me voy, pues, a Melbourne, a casa de mi cuñado. El barco sale mañana. Tal vez el largo viaje me hará bien. No hago más que estremecerme y temblar e imaginarme que aquello me persigue. Le ruego humildemente, señor, que haga enviar mis ropas y los sueldos que me debe a mi madre en Walworth. John sabe su dirección. La carta terminaba con otras excusas un poco incoherentes y detalles explicativos concernientes a los bienes de los que se había ocupado. Esta defección podrá tal vez suscitar la sospecha de que el hombre tenía deseos de ir a Australia y se había aprovechado fraudulentamente de los acontecimientos de la noche. No veo nada que pueda refutar esta opinión aún más. Pienso que les parecerá a muchas personas la solución más probable de estos sucesos inexplicables. Mi fe en mi propia teoría permanece íntegra. Volví por la noche a la casa con desconfianza para recoger los objetos que había dejado allí y el cuerpo de mi pobre perro. Nadie me turbó en mi tarea y no se produjo ningún incidente notable excepto al subir y bajar las escaleras que oí otra vez el ruido de pasos. Al salir de la casa me dirigí a casa de Mr. Ha que devolví las llaves le dije que mi curiosidad estaba ampliamente satisfecha y empecé a relatarle rápidamente lo que había sucedido pero él me hizo callar y me dijo muy cortesmente que no encontraba ningún interés en un misterio que jamás había sido resuelto. Me decidí finalmente hablarle de las dos cartas que había leído así como de la manera extraordinaria como habían desaparecido y le pregunté si habían sido dirigidas a la mujer que había muerto en la casa y si había en su historia alguna cosa que pudiera confirmar las sospechas de que estas cartas podían suscitar Mr. G pareció estremersese y después de haber reflexionado durante unos minutos respondió sé pocas cosas de la historia de estas mujeres salvo como le he dicho ya que su familia conocía a la mía pero usted reaviva algunas vagas sospechas que alimenté en otro tiempo contra ella voy a hacer una encuesta y le informaré del resultado y entre tanto incluso aunque podamos admitir la creencia popular en el hecho de que una persona que ha sido durante su vida el autor o la víctima de un crimen puede volver después de su muerte al teatro de sus crímenes haré observar que la casa ya estaba frecuentada por extrañas visiones y ruidos raros antes de que esta mujer muriese ¿sonríe usted? ¿qué piensa? digo que estoy convencido de que si vamos hasta el fondo del misterio encontraremos alguna influencia humana en la base de todo esto ¿cómo? ¿cree usted en una impostura? ¿por qué razón? no en una impostura en el sentido ordinario de la palabra si yo estuviera sumido en un profundo sueño del que no pudiera usted despertarme y en este sueño pudiera responder a preguntas con una precisión de la que sería incapaz estando despierto podría decirle por ejemplo ¿cuánto dinero tiene usted en los bolsillos? o escribirle sus propios pensamientos no es necesariamente una impostura pero tampoco un efecto sobrenatural yo podría estar sin saberlo sin estar presente en mí mismo bajo una influencia mesmétrica impuesta a distancia por una persona que hubiera adquirido sobre mí un poder cualquiera en un encuentro precedente pero si bien un hipnotizador puede afectar de este modo una persona viva ¿le cree usted capaz de influir objetos inanimados de desplazar sillas o de abrir puertas? ¿o de impresionar a los sentidos con el fin de hacerle creer en tales efectos si usted no ha estado nunca en relación con la persona en cuestión? no lo que comúnmente se llama mesmerismo no podría lograrlo pero puede existir un poder semejante o hasta superior al mesmerismo tal como el llamado antiguamente magia sí magia no llegaré a afirmar que un poder semejante puede estar igualmente aplicado a los objetos materiales pero si fuera así no sería contra la naturaleza sería por el contrario un raro poder que ésta otorga a ciertas constituciones particulares y cultivado por la práctica hasta llegar a un grado extraordinario que un poder semejante pueda obrar sobre un muerto es decir sobre ciertos pensamientos y recuerdos que el muerto pueda conservar y obligar a que se haga aparente a nuestros sentidos no lo que algunos llaman vulgarmente el alma lo cual está más allá del alcance humano sino más bien algo como un fantasma de lo que ha sido en la tierra el soporte visible esto es una teoría muy antigua y un poco pasada de moda sobre la cual no aventuraría ninguna opinión pero no puedo admitir que este poder sea sobrenatural déjeme ilustrar lo que acabo de decir con una experiencia de Paracelsus descrita como fácil de hacer y que el autor de curiosidades de la literatura cita como prueba una flor se marchita la quemáis allí donde han ido los elementos de esta flor cuando estaba viva no lo sabéis no podréis encontrarlos ni reunirlos pero podéis por medio de la química de las cenizas de esta flor hacer surgir un espectro de esta con todas las apariencias de vida puede suceder así con los humanos el alma ha escapado como la esencia de los elementos de la flor pero podéis resucitar un espectro y este fantasma aunque la creencia popular lo tenga por el alma del difunto no debe ser confundido con ella no es más que una imagen del muerto lo que más nos sorprende es la más acreditada historia de fantasmas es la ausencia de lo que llamamos alma es decir de una inteligencia superior libre de toda traba estas apariciones salen generalmente de pequeños objetos o de la nada hablan raramente y si esto sucede expresan ideas que no son superiores a la de la mayoría de los mortales espiritistas americanos han publicado volúmenes de comunicaciones en prosa o en verso que dicen y afirman haber sido hechas por los muertos más ilustres shakespeare o bacon platón estas comunicaciones no son ciertamente de otro orden que las que habrían hecho personas de un cierto talento y de una cierta educación aún en vida son en todo caso sorprendentemente inferiores a lo que shakespeare bacon o platón escribieron en vida y lo que es más notable todavía no contiene ninguna idea que no existiera ya sobre la tierra por ello si tales fenómenos admitiendo que sean reales pueden existir veo que muchos de ellos la filosofía los puede poner en duda pero ninguno que pueda negar y en todo caso ninguno que sea sobrenatural son únicamente ideas transmitidas de una manera o de otra no hemos descubierto aún el medio de un espíritu mortal a otro espíritu mortal igualmente aunque el hecho de hacer bailar a las mesas de hacer aparecer formas en un círculo mágico o manos sin cuerpos apoderándose de objetos o una alfombra como la que se me apareció a mí y él en la sangre estoy convencido de que todo está transmitido por agentes materiales tales como ondas eléctricas en ciertos organismos existen causas químicas que pueden producir efectos pseudo milagrosos de naturaleza química en otros circula un fluido eléctrico y estos últimos pueden dar nacimiento a fenómenos eléctricos estos fenómenos no difieren de la ciencia ordinaria más que en esto que no tienen fin ni objeto son totalmente pueriles y fútiles no conducen a ningún resultado práctico y por esta razón el mundo no los tiene en cuenta y los verdaderos sabios no los han cultivado pero estoy absolutamente seguro de que en el origen lo que he visto u oído se encuentra un hombre como yo y estoy inconscientemente convencido de su existencia tan sólidamente como de sus efectos por la razón siguiente me ha dicho usted mismo que no ha habido dos personas que hayan observado los mismos fenómenos pues bien observe igualmente que no existen dos personas que hayan tenido jamás el mismo sueño si se tratara de una impostura corriente la maquinación estaría construida para dar resultados apenas diferentes si se tratara de un hecho del orden sobrenatural emanando del todopoderoso se produciría igualmente con un objeto bien definido estos fenómenos no pertenecen pues a ninguna de estas dos clases mi opinión es que proceden de un espíritu en este momento muy alejado y que no tiene intenciones muy claras que estos hechos son el resultado de pensamientos desviados inestables cambiantes y a medio formar en una palabra que pueden ser los sueños de este espíritu puesto en acción y hechos sustanciales sólo a medias que este espíritu posee un inmenso poder capaz de poner la materia en movimiento que es malvado y destructivo creo en una fuerza material que ha matado a mi perro y esta fuerza hubiera sido suficiente para matarme si me hubiera dejado subyugar por el terror como fue el caso de mi perro si mi inteligencia y mi espíritu no me hubieran dado la fuerza de resistir por medio de la voluntad ha matado a su perro es aterrador efectivamente es muy extraño que ningún animal haya podido resistir el permanecer en aquella casa ni siquiera un gato además no hay ratas ni ratones el instinto de los animales les hace descubrir las influencias nefastas a su existencia la razón humana es menos útil pero es más resistente ya basta ¿ha comprendido usted mi teoría? sí aunque imperfectamente y acepto que esta fantasía y perdón el término aunque llena de rarezas más fácilmente que la noción de fantasmas y de espectros de la que estamos embebidos desde la infancia pero en cuanto a mi pobre casa el mal sigue siendo el mismo el mal para mi pobre casa sigue ahí ¿qué podré hacer de ella? voy a decirle lo que yo haría estoy íntimamente convencido de que la pequeña habitación sin amueblar que se encuentra a la derecha de la puerta de la habitación que yo he ocupado en el punto de partida receptáculo de las influencias que encantan la casa y le aconsejo que desgualnezca las paredes que cambie el suelo e incluso que la destruya completamente he observado que se aparta del cuerpo principal que está construida por encima del patio y que podría ser demolida sin causa o perjuicio del resto de la casa ¿y piensa usted que haciendo esto tendrá que cortar los hilos de telégrafo? pruébelo estoy convencido de que tengo razón y quiero pagar la mitad de los gastos si usted me permite que dirija los trabajos no yo puedo soportar los gastos en cuanto a los demás permítame que le escriba unos 10 días más tarde recibí una carta de Mr. G diciéndome que había visitado la casa después de nuestra entrevista que había encontrado la de las cartas que yo había descrito y las había vuelto a guardar en el cajón de donde las había sacado que las había leído con la misma desconfianza que yo y que había empezado una encuesta concerniente a la mujer a quien yo sugerí que las cartas habían sido escritas parece ser que 36 años antes un año antes de la fecha de las cartas la mujer se había casado en contra de la opinión de los suyos con un americano de un carácter muy especial de hecho siempre había sido considerado como un pirata la mujer la mujer era la hija de unos comerciantes dignos y había ocupado el cargo de director en un parvulario antes de su matrimonio tenía un hermano rico según decían padre de un niño de seis años un mes después de la boda el cuerpo de este hermano había sido encontrado en el tamisis cerca del puente de londres llevaba en el cuello señales de violencia pero los indicios no eran suficientes para clausurar la encuesta de otro modo que con estas palabras encontrado ahogado el americano y la mujer tomaron al niño a su cargo pues el hermano difunto había manifestado en vida la voluntad de que su hermana se ocupara de él y si a él le sucedía algo instituía como heredera el niño murió seis meses después se supone que fue por causa de negligencia y de malos tratos los vecinos adestiguaron haber oído gritos durante la noche el cirujano que le examinó después de su muerte dijo que estaba subalimentado y que su cuerpo estaba cubierto de señales parece ser que durante una noche de invierno había tratado de escaparse había saltado al patio y tras intentar escalar el muro había sido encontrado por la mañana muerto sobre las piedras pero aunque hubo evidencia de crueldad no había prueba alguna de asesinato y la tía y su marido pudieron excusarse alegando la excesiva insubordinación y la perversidad del niño al que todos tachaban de pobre de espíritu sin embargo tal como debía suceder a la muerte del huérfano la tía heredó la fortuna de su hermano antes de que hubiera terminado el primer año de matrimonio el americano abandonó Inglaterra y no apareció más por aquí consiguió pasaje en un barco que se hundió con cuerpos y bienes en el Atlántico dos años más tarde la viuda vivía en la opulencia pero algunos reveses de fortuna se abatieron sobre ella un banco quebró fue perdida una inversión emprendió un pequeño comercio y fue reconocida como insolvente fue bajando cada vez más desde gobernante hasta criada para todo no pudiendo conservar ningún empleo aunque jamás tuvieron que achacarle nada decisivo estaba considerada como una mujer sobria honesta y particularmente tranquila en sus costumbres y no obstante todo le salía mal de este modo había acabado por caer en la casa de trabajo de donde Mr. G le había sacado para emplearla en la misma casa donde había reinado como dueña durante el primer año de su matrimonio Mr. G añadía que él había pasado una hora solo en la habitación vacía que yo le había aconsejado que derribara y que su impresión de angustia había sido tal aunque no hubiera oído ni visto nada que se había decidido a desguardecer las paredes y a cambiar el recubrimiento del suelo tal como yo le había aconsejado había contratado personal para este efecto e iban a empezar el día que yo tuviera a bien indicarle el día fue fijado me dirigí a la casa encantada entramos en la lúgubre habitacióncita levantamos el plintio y luego recubrimos el suelo bajo las vigas encontramos cubierta de basura una trampa apenas lo bastante ancha para permitir el paso de un hombre estaba cerrada con candados y remaches al abrirla descubrimos una pequeña habitación de cuya existencia se había sospechado en aquella habitación había una ventana y una chimenea pero con toda evidencia habían sido tapiadas las dos muchos años antes con la ayuda de velas examinamos el lugar contenía únicamente algunos muebles carcomidos tres sillas y un banco de encina una mesa todo del estilo de hace ochenta años había una cómoda junto a la parte donde encontramos medio podridos los objetos de vestir como los usaban hace un siglo los caballeros de algún rango hebillas de acero y botones como llevan ahora en las levitas una elegante espada y un traje que en otro tiempo había estado adornado con encaje de oro pero que actualmente estaba negro sucio por la humedad encontramos nueve guineas algunas monedas de plata y una ficha de marfil probablemente para una recepción de hacía mucho tiempo pero nuestro principal descubrimiento fue una especie de caja fuerte de hierro fija a la pared que nos costó mucho trabajo abrir en aquel cofre encontramos tres departamentos dos pequeños cajones alineadas las tablas había unas botellitas de cristal herméticamente cerradas contenían esencias volátiles sin color sobre las cuales diré únicamente que no eran veneno el fósforo y el amoníaco entraban en la composición de algunas de ellas encontramos también unos curiosos tubos de cristal una pequeña barrita de hierro con una pesada maza de cristal de roca y otra de ámbar así como un poderoso imán en uno de los cajones encontramos una miniatura en oro cuyos colores tenían una frescura notable aún a costa del tiempo que hacía que se hallaban allí el retrato era de un hombre de edad madura de unos cuarenta y siete o cuarenta y ocho años era un rostro sorprendente de los más impresionantes si pueden ustedes imaginar alguna enorme serpiente transformada en hombre y conservando bajo los rasgos humanos el carácter de la serpiente tendrán una imagen mejor de la que podría ofrecerles una descripción estos eran los rasgos amplitud y llanesa de la fuente elegancia puntiaguda de los contornos suavizando la fuerza de una mandíbula implacable la mirada alargada grande terrible con destellos verdosos como la esmeralda una especie de tranquilidad imperturbable como nacida de la conciencia de un inmenso poder maquinarmente di la vuelta a la miniatura para examinar el reverso y en la cara posterior observé un pentágono grabado en medio de este una escalera cuyo tercer peldaño estaba formado por la fecha 1765 al mirar desde más cerca encontré un resorte apretado oeste se abría la parte posterior de la miniatura como una tapadera en el lado interior de la tapadera estaba grabado a ti mariana sé fiel en la vida y en la muerte aquí seguía un hombre que no mencionaré pues me resultaba algo conocido lo había oído mencionar a los viejos en mi juventud como perteneciente a un charla tan famoso que había causado sensación en londres y había huido del país bajo acusación de doble asesinato perpetrado su propia casa de su amante y su rival no dije nada de ello a Mr. J y entregué la miniatura habíamos abierto sin dificultad el primer cajón del cofre pero nos costó mucho trabajo abrir el segundo no estaba cerrado con llave pero resistió todos los esfuerzos hasta que insertamos en la hendidura la hoja de un cuchillo cuando lo abrimos encontramos en su interior un singular aparato de los más perfectos en su género sobre un librito delgado una plaqueta más bien se encontraba un platillo de cristal lleno de un líquido claro sobre el que flotaba una especie de brújula cuya aguja giraba rápidamente pero en lugar de los signos ordinarios de la brújula se podían leer siete extraños caracteres bastante semejantes a los que utilizan los astrólogos para designar los planetas un olor particular ni fuerte ni desagradable salía de aquel cajón recubierto de una madera que enseguidamente identificamos como nogal cualquiera que fuera la causa de aquel olor producía un extraño efecto sobre los nervios experimentamos los dos así como los obreros que se encontraban en la habitación una sensación de dolor agudo que iba del extremo de los dedos hasta la raíz de los cabellos impaciente por examinar la plaqueta cogí el platillo al hacer esto la aguja de la brújula se puso a girar a una velocidad excesiva y sentí un golpe que se extendió por todo el cuerpo tan fuerte que dejé caer el platillo al suelo el líquido se derramó en el platillo se rompió la brújula rodó hasta el extremo de la habitación y en el mismo instante las paredes temblaron como si un gigante las hubiera sacudido los dos obreros se quedaron tan asustados que se lanzaron a la escalera por la que habían bajado a la habitación entre tanto ya había abierto la plaqueta estaba encuadernada con cuero y cierre de plata contenía una única hoja de pergamino y en aquella hoja estaba escrito en el interior de un doble pentágono en viejo latín monástico una frase que se puede traducir literalmente por estas palabras sobre todo objeto palpable que se encuentre en esta casa animado o inanimado vivo o muerto como se mueven las agujas así actúa mi voluntad maldita sea la casa y que sus habitantes sean atormentados para siempre no encontramos nada más mister j quemó la plaqueta y su anatema arrasó hasta los cimientos la parte del edificio que ocultaba la habitación secreta y la que se encontraba encima de ella tuvo entonces el valor de vivir él mismo en la casa durante un mes y no pudo encontrarse en todo Londres una casa más tranquila y más confortable en consecuencia la alquiló y su inquilino no se quejó jamás fin y su y su y su y su